El sábado, más o menos 2.500 o 3.000 mujeres, la verdad fue algo sorprendente ver un lugar tan lleno, tan convencido de que la propuesta o las propuestas o lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. El día de ayer también fuimos a las comunidades de alta marginación, estuvimos también la noche que nos invitaron al show de Liga, fuimos ahí, hubo mucha gente y ya se acercan los días finales, son 15, 18 días aproximadamente para que dejemos de hacer campaña y otro tanto, 20 y tantos días para que la gente salga y de seguida votar. Son, yo digo que acabo de tener en la mañana con toda la gente diciendo que estos 18 días son de a lo mejor de mucha tensión, donde hay que tener mucha calma, mucha paciencia, donde no se nos puede olvidar como empezamos, con mucha alegría, con poca gente, yo creo que traemos mucha gente, no tenemos que seguir con esa alegría, aunque no existe la tensión, aunque se acerquen los días, lo tenemos que disfrutar y tenemos que hacerlo lo mejor posible. ¿Sería como un juego de una gran final, Carlos? Yo les digo que esta es como una preparación para llegar a un clásico o a una final y que la final es el día 5 de julio, donde tenemos que salir a darlo todo porque nos hemos preparado y hemos hecho las cosas lo mejor posible y creo que las cosas están saliendo bien. Carlos, el recorrer por las calles de Córdoba, usted es en una de las zonas, pues podemos decir, céntricas de la ciudad de Córdoba, ¿qué es lo que te pide la gente? Mira, así que en el mismo tema, aquí en Córdoba creo que está mucho más tranquilo y tiene mucho más todos los servicios, lo que me están pidiendo aquí es mucho en el tema de la seguridad, que hay una inseguridad terrible, que realmente atendamos las necesidades del municipio, que veamos el tema de la policía, que pasa muy poco por aquí, que tenemos una estabilidad mucho mejor en los comercios y bueno, hemos comenzado yo creo que bastante, bastante bien. Carlos, la juventud, ayer te reuniste con la juventud, ¿cuál fue tu mensaje a estos jóvenes? Bueno, los jóvenes en varios temas, uno que es, tenemos que buscar traerles eventos, pero también generar la inflexión necesaria para los jóvenes para que no caigan en el tema de las drogas ni el alcohol, hay muy pocos lugares donde puedan, se puedan generar el deporte necesario, en compromiso con la sociedad, no es que hay instalaciones, no es que hay un club privado, o alguna instalación, pero que es un club privado, donde no puedan tener mayor acceso. Yo creo que en algunos parques que hay aquí, alguien sale a correr, camina y va, ahí viene, pero los espacios recreativos son importantísimos. La otra es, buscar en la bolsa de trabajo la gente que sale, no tienen, mucha gente sale, se prepara, estudia, y se tiene que ir por aquí, o se tiene que ir a Estados Unidos. Muchas veces terminan, terminan trabajando en otra cosa que lo que no es su carrera, y esa bolsa de trabajo se las tenemos que generar nosotros. Y lo que yo les decía, que hagan un compromiso, que hagan nuestro México, nuestro futuro México, hagan un compromiso con los valores que son fundamentales, los valores de la familia, del respeto, de la honestidad, de la lealtad, y que nunca pierdan la ilusión ni las ganas de sueñar, porque yo creo que toda la vida se puede cumplir, siempre y cuando uno, cuando sueñe, lo trabaje, ese sueño, y lo conseguí. ¿Cómo ha sentido tu campaña, Carlos? ¿Vamos de menos a más? Yo creo que vamos de menos a más, bastante bien. Yo, te puedo decir hoy, creo que ustedes han estado muy cerca de nosotros, me siento muy contento porque cuando llegamos aquí, éramos dos, llegamos a un lugar, eran dos, tres gentes, y en ese momento, pues, éramos, estábamos medio inseguros o intranquilos porque no veíamos que esto caminara, y conforme fui caminando y caminando y fuimos tomando acciones, fuimos acercando a la gente, pues ahora yo te puedo decir que estoy feliz de la vida, que agradezco mucho a la gente, a la sociedad de aquí de Córdoba, también el respaldo que me han dado, el cariño y el cómo me han arropado, y eso genera todavía un compromiso mucho mayor a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, que eso es lo que tenemos que hacer, porque creo que aquí hay, simplemente Veracruz es muy rico en todo, tiene naturaleza, tiene todo, y este distrito en especial, y por donde yo he andado y por donde yo me he metido, porque tiene mucho por qué hacer, y creo que podemos hacer algo muy importante por él. Pues Carlos, muchísimas gracias en esta mañana. Muchas gracias a todos ustedes.